Ella es cosa que en la vida no se pueden olvidar Tenía mi mujercita y la tuve que votar Tenía mi mujercita y la tuve que votar Yo la dejaba sola y me iba a trabajar Yo la dejaba sola y me iba a trabajar Y cuando regresaba me puse a presenciar Un tipo que salía de la parte de atrás Como una gallinita con la cara tapada Como una gallinita con la cara tapada La tuve que votar, la tuve que votar Por buena intención era la tuve que votar La tuve que votar, la tuve que votar Por mala intención era la tuve que votar Llegué donde mi hembra y le encontré temblando Llegué donde mi hembra y le encontré temblando Eso yo lo sabía que me estaba engañando Eso yo lo sabía que me estaba engañando Y yo me encojone y la saqué pa' afuera Y yo me encojone y la saqué pa' afuera Se la llevé al papá y le metí su pela Se la llevé al papá y le metí su pela Por mala intención era la tuve que votar Por mala intención era la tuve que votar La tuve que votar, la tuve que votar Por mala intención era la tuve que votar La tuve que votar, la tuve que votar Por mala intención era la tuve que votar ¡Ay! ¡Vamos, mire, pico, mami! ¡Ay! ¡Vamos, mire, pico! ¡Ay! ¡Vamos!